Así es, es la última encuesta que se puede revelar y es la gran encuesta ya casi una semana de la elección. Muy bien, así empezamos nuestro bloque electoral en Perú Decide 2016. Y nos vamos con el primer cuadro. Es correcto, adelante. Encuesta de GFK, simulacro de votación para presidencia de la república. Voto con cédula. Keiko Fujimori, votos válidos, 42,1. Esto quiere decir sin blancos ni viciados. Pedro Pablo Kuczynski, 17,1%. Empate, Verónica Mendoza, 17%. Alfredo Barnechea, 11,4%. Alan García, 6,8%. Y siguen los votos válidos. Gregorio Santos, 3,5%. Alejandro Toledo, 0,9%. Otros, 1,2%. Vamos con el siguiente cuadro. Y ahora hablamos de por quién votaría para presidente de la república 2016 si las elecciones fueran mañana. Con tarjeta. Keiko Fujimori, 35%, Pedro Pablo Kuczynski, 16,1%. Verónica Mendoza, 14%. Alfredo Barnechea, en cuarto lugar, 9,7%. Alan García, 5,5%. Y sigue. Gregorio Santos, 2,7%. El expresidente Alejandro Toledo, 0,7%. Otro, 0,5%. Blanco Viciado, 9,9%. Y no sabe, no contesta, 5,9%. Seguimos con el siguiente cuadro. Comparativo intención de voto presidencial. Vemos claramente las barras. En el caso de Keiko Fujimori, se ha mantenido entre 32,6 y 35% en el último intención de voto. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, también se ha mantenido, ha subido y después se ha mantenido, se ha estancado en 16,1%. En el caso de Verónica Mendoza, se ve un crecimiento sostenido. Empezó con 1,9 y ahora en 14%. Así es. Y en el siguiente, Alfredo Barnechea ha tenido un momento en el cual se estuvo en 0,5, llegó hasta 11,8. Y en la última encuesta, la que estamos presentando ahora, ha tenido una caída a 9,7%. Y el expresidente Alan García ha estado en 6,5% y ahora está en 5,5. ¿Qué nos dicen estas encuestas? ¿Cómo la ve yo? Lo que sospecho es que si uno ve la encuesta, si la puedes poner de nuevo...